Muy buenas, soy JD, bienvenidos a uno de Play, continuamos con la serie free to play con Black Squad y como hice en el capítulo anterior, vamos a seguir con el evento este tan rarito que me gustó un montón ¡Comenzamos la partida! ¡Uh! El portaaviones, Courier ¡Uh! ¡El primero en la frente! ¡Uh! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Si estaba yo solo! ¡Está lo yo solo! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Vale, venga! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias, compañero! ¿Me lo he cargado yo o se lo ha cargado este? ¡Uy! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Vale, güey! ¡Oh, señor! ¡Mierda! Y la... ¿Esta partida? ¿Esto creo que es? ¿Escopeta? Sí, escopeta. ¡Madre mía! ¡Joder, cómo he puesto! ¡Qué palizón nos están pegando, ¿no? ¡Uh! ¡Sí, no tengo! ¡Joder! ¡Apele el cusillo! ¡Ay! ¡Me ha matado! Bueno, me he cargado dos con cusillo Más no puedo hacer, ¿no? Esta partida... ¡Uala! ¡Qué palizón nos están metiendo, ¿no? ¡Qué palizón nos están metiendo! ¡Venga, venga, venga, vecino! ¡Ah, es que los dos! ¡Yo me creí que era uno mío! ¡Yo me creí que uno era mío! ¡Joder! ¡Uh! ¡Freezee! ¡No me gusta este arma! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Uala! ¿Me estaba diciendo que no me gusta este arma? ¡Uy! ¡Joder! A ver, la partida estaba empezada, ¿eh? Yo no tengo culpa, ¿eh? Yo no tengo culpita ninguna Bueno Esta arma es muy pesada Vale ¡Madre mía, Mustafá! ¡Me ha dejado fino! ¡Venga, perdimos! ¿Ah, no? ¡Sí, perdimos! ¡Venga! ¡Primera derrota! Ha sido entrar y perder Pero me he cargado con cuchillo, ¿eh? Seguimos en la siguiente partida Vale Joder, que pronto ha empezado ese moriéndose Voy a seguir al compañero Y revolver Vale, venga, te sigo, compi Es que no me gustan los revolvers Joder, qué palizón nos están metiéndonos Ya vamos a empezar Va a empatado ya, ¿qué dice? ¿Ya? Ah, bueno, vale Venga, venga, venga A ver si conseguimos Hacer con esta partida Ah, joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Guay, guay, guay Vale, por lo menos he colaborado Ay, coño Qué malamente Uf, por lo menos vamos ganando Ah, otra vez revolver de mierda este Es que somos dos ¿Somos dos nada más? No, somos más Venga, venga, venga Vale, vale Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta este equipo Me gusta este equipo Ah, joder ¿Por qué se lleva Una arma automática Y yo no? ¿Por aquí no puedo subir? ¿Por qué ha marcado aquí? ¿Por qué ha marcado ahí, primo? Venga, venga, venga Muerto ¡Ay, coño! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te veo Vale, por aquí Ay, joder El juego este es lo bueno que tiene Es la locura Es que es locura Pura y dura Ahí está Joder Entra yo me voy a la locura Una escopeta, vamos No me gustan las escopetas No me gustan ¿Ahí había uno de los nuestros? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde estoy perdido? Vale, por allí Ah, han destruido No, no, no Lo han destruido todavía Hostia Estaba escuchando Y yo paso por el lado Estaba escuchando Y yo paso por el lado Vale ¿Quién me ha disparado? ¿Alguien me ha disparado? Hostia Otra vez la escopeta Y con tres cartuchos ¡Guay! ¡Ay! Es muy lenta La escopeta está de... Muy lenta, muy lenta Joder Bueno Nada Ah, vaya ¿Cómo detecto la escopeta? De verdad ¿Cómo la detecto? Uh, vale No, para acá Para acá, para acá No, para aquí Bueno, por lo menos Vamos ganando No mucho No por mucho Pero vamos ganando Joder Joder Madre mía Ay, otra vez la puñeta De la escopeta Uy, que me... Me quería que me había quedado pillado Vale Madre mía Eh, por eso me gusta este juego Este juego me encanta por lo... El... ¿Por dónde estoy metido? El locurón que es Es que es una locura grande Uh, tirasos ¡Ah! Le pego un tiro en la cabeza Con la escopeta ¿Otra vez con la escopeta? Uh Uy Uy Madre mía Vale, venga Uh Guay He cogido... Bueno, no sé Gratísima ¡Hola! Este tanque que he cogido Vale Por lo menos esta partida La vamos a ganar Eh, está cabrón Vale 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 Yo cubro este pasillo Y el otro se queda allí Le pasa que... No, no quiero Guay Venga, venga, venga Guay Guay Ay, coño Guay, me gusta Este modo de juego Ya lo he dicho un montón de veces Y lo seguiré diciendo Cuando me... 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 ¡Ah! Uh Jejeje Como me ha dejado la batida para arriba Hostia Barre me ha dado mal No veo, no veo, no veo, no veo Hostia Si es que con... Cuando tiene una mira normal Si Una mira normal De por dos o por cuatro Mola Pero cuando la mira es Tan grande como la del barret Es... Es brutal O sea No, no se puede No se puede porque Venga, venga, venga Cogelo, cogelo Si que yo Ah Uy va Y que lástima Venga, venga Vámonos para allá Vámonos para allá Hostia Ah, joder Bien Corre, corre Uh Bien Me gusta Mola Este equipo mola, eh Uh Cuatro Ahí va Ahí A cuatro Me he cargado Mola Hostia Que matanza ¿No? Ahí Bueno A ver Me estoy Me estoy Estoy crujiendo, eh Estoy crujiendo Pero bien Eh Me han crujido Joder Venga ya Y estaba agachadito, eh Me ha matado diez veces El tío ese Joder Dos mil doscientos veintidós Bien Hemos ganado Ia, ia, ia Primera victoria Primera victoria Venga, hasta ahora Vale Uh Old Temple Redada por suministros Vale Vamos a ver si con esta tenemos ya Más suerte Porque la primera la perdimos La segunda la hemos ganado Vamos con esta Uh Vale ¿Puedo? Sí, ya puedo moverme bien Uh No sé Ahora Mueve Tessic y yo Vale Vale, con la pistola Es una mierda No me gusta Vale Guay Corre, corre, corre Ay ¿Por qué le gusta a la gente Los revólveres Si son una mierda? No sé A ver Vale Uh Bien Se me han cargado Uh, no tengo bala Hostia Me iba a cuchillo Hostia Vamos perdiéndome Me cago en la L.S Espérate que no Joder Si es que no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los suministros? Ah, vale Allí Uy, coño Que ruido mío Me asusta Venga, coño No estoy lejos Joder Venga A ver si conseguimos Algo Ay Petruro Pru, pru, pru Carregatelo, carregatelo Carregatelo Vale Muerto Vale Dos muertos Uh Bien, bien, bien Mola, mola Mola Vale Joder Hostia Canté a tiro, ¿no? ¿Me han disparado? Joder No tengo ¿Ha muerto? Sí, ¿no? Vale Hostia, hostia Ahí va Uh, lo mando el viejo ¿Será, cabrón? Joder Venga, eso no vale El tío ya Ya estaba Ay, escopeta No Puta escopeta No 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 Bien, por suerte vamos ganando Y yo he participado Y yo he participado No, no, que es lo mío Dale ¿Dónde hay suministro? No veo Vale Vale Dale Reload ¡Hoy va! ¡Hoy va! Escopeta más mala Dios ¿Qué escopeta más mala? Vamos a coger por aquí Aunque sea ¡Au! Y otra vez la escopeta Me cago en la leche de la escopeta Como la detecto, eh Vale Bueno, yo he cogido Uh He cogido, he cogido Hombre, menos mal Menos mal Esta vez he ayudado yo, eh Este es de los míos Vale Este modo de juego Es que ya lo he dicho Y lo diré siempre Es que me encanta Es que me encanta ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Ay, cago! ¡Ay! Me cago en la leche Me creí que era de los míos Hijo de su madre Hijo de su madre Que estaba el cabrón ahí Escondido No, no estaba escondido Pero bueno ¡Hoy la joder! Sí que me entran por detrás también Eso me pasa Porque dame quieto En el mismo sitio ¡Hoy va! ¿De coño estoy? Hostia, pero Es que estoy perdido Si que no sé ni dónde estaba metido ¡Hoy la joder! ¡Hoy la joder! ¿Dio que he tirado con uno? ¡Qué bello! ¿Dónde está? ¿Otra vez la joder? ¡Hoy la joder! ¡Menos mal! ¡Muchas gracias! Algo en condiciones ¡Uf! ¡Tengo ya! ¡Otra vez! ¡No me ha dado tiempo! ¡No! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Venga ya! ¡Si no me ha dado tiempo! ¡Está va recargando la mierda de metralladora! hecha uno por delante, el otro por detrás el sniper me mola venga ya, con que coño me ha matado joder, se no me ha dado tiempo de nada hostia, cañonazo se ha metido, bien, bien, bien yo, es que, claro, este mapa a los jugados que yo sepa una vez, nada más una sola vez mira hostia el tocho por allí hola hola, joder vale ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estaba? ay yo me creía que era un tío que tenía que ir detrás para acá por aquí no voy a salir cago en la leche bueno, por lo menos vamos a ganarla por lo menos hola, ¿cómo lo han mandado? bueno, esta partida está ganada ya o casi ganada yo creo que sí no tengo no era madre mía madre mía a ver, hay que hacer lo mío que tiraco que tiraco ay, coño me cago en la leche hola el bar si no me ha dado tiempo ni de enfocar es que no me ha dado tiempo ni de enfocar corre, 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 corre vale vale me lo he cargado yo, no creo, ¿no? uff oiga, no me ha dado tiempo de nada este partido lo vamos uy joder uy perdón perdón qué bueno qué bueno qué portero más grande ya tengo miniatura ya tengo miniatura no, por ahí no tengo salida vale vale no me ha dado tiempo bueno hemos ganado hemos ganado segunda victoria que no me jodas que hemos perdido bueno aquí se terminó el capítulo de hoy dos derrotas que le vamos a hacer y este por ven me cago en la leche ya sabéis si os gustan el like compartid suscríbete para más y nos vemos en el siguiente gameplay adiós gracias